buenas tardes amigos de los bonsai y amigos de haciendo bonsai bueno pues esta tarde la estamos haciendo de trasplante y ahora pues voy a hacer un trasplante de otro llamador y que es un arbolito salvaje que crece en el campo de semillas y veis este es en concreto de la especie de olmo es el púmila es el púmila porque ya sabéis que tiene la hojita más alargada veis en el peciolo tiene la hojita más alargada y acaba en punta a punta otro día lo voy a dedicar yo a que veáis todos los olmos que tengo tengo el parvifolia y tengo también púmila de púmila tengo tengo varias y de parvifolia tengo una tengo un olmito muy bonito muy bonito que lo tengo como oro en paño lo tengo dentro de mí y la verdad que está súper súper bonito súper bonito llevo ya un año y algo con él y estoy muy contenta porque la verdad que una satisfacción ver cómo brotan la hojita tan pequeñita y tan verdacita bueno para el trasplante necesitamos siempre una maceta porque esto va a ser una cosa provisional el año que viene pues si se han agarrado y va la cosa bien pues nos gastaremos si hace falta los dinero en una maceta cuadradita o redondita en fin según como como veamos en el tema del arbolito pero ahora mismo como es una cosa provisional y como digo por hace falta que no nos desembolsemos de mucho dinero entonces una maceta de la de de haber comprado otras plantas de las plantas como siempre le echamos sus piedras abajo en el agujerito para el tema del drenaje ya sabéis como digo siempre que al extraer el arbolito por lo tenido 24 48 horas en agua para que la raíz veis he cortado la raíz pivotante y tiene otra raíz por aquí confiemos confiemos en que va a ir la cosa bien este me gustaría hacerlo en escoba en escoba en escoba ya sabéis como digamos como en como en triángulo un triángulo que ponemos aquí vale alargado y en triángulo está muy bonito yo he visto alguno y echamos nuestro sustrato maravilloso y como digo lo que no como digo siempre lo para hacer los trasplantes la mejor época del año es ahora en primavera porque en primavera pues nada porque la la sabía comienza ya a hacer su función a que broten los arbolitos y ahora pues en una época muy buena porque tiene la sabía en funcionamiento en primer funcionamiento después del letargo invernal y antes también del verano ya sabéis que en verano se detienen todas las plantas tienen un parón por las calor y demás y luego hay sitios en los que se paran más que en otros por ejemplo aquí en córdoba es fácilmente se pueden alcanzar los 40 grados en agosto cualquier día sabéis así que se para evidentemente se para evidentemente se para bueno pues como siempre con el palito le damos a este esta planta tan bonita de olmus parvifolia perdón pumila que estoy confundido ya pumila es pumila porque veis tiene la hojita acaba en puntita el pari folia es un poquito más más redondeada la hoja esos son los bonsai si vais a la grande superficie o fijáis que hay unos bonsai que con la hoja redondita vale y que son muy bonitos también claro yo siempre yo la verdad que en toda la experiencia que he tenido de bonsai que he comprado en grandes superficies todos han llegado a mal puerto si bien es verdad que claro eso llevo yo también muchos años y ya pues la vas cogiendo ya cada uno va cogiendo sus truquillos experiencia y sus cosillas y demás y ya pues poco a poco pues va más cuando tus truquitos ya va sabiendo lo que le quiere la planta lo que sí lo que no en fin bueno pues nada pues hasta aquí pues nuestro vídeo de el trasplante del púmila de acuerdo ya como siempre digo ahora hay que mantenerlo alejado de la de las corrientes de aire que no le dé el sol directo y su riego que no sé si es que nunca el sustrato para eso nos va a ayudar mucho tanto en la perlita como la arlita como también la fibra de coco que le añadimos siempre nuestro sustrato y como digo pues nada cultivar vuestros arbolitos y ser felices un besito y hasta el próximo vídeo de haciendo bonsai